Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, en el vídeo de hoy como habéis visto en el título vamos a ver pues un vídeo super guay o al menos para mí porque bueno me hace mucha ilusión poder compartirlo con todos vosotros gané un sorteo, gané mi primer sorteo de estos así que he participado pues en Instagram, en Youtube y demás además es de una chica que también tiene canal, una chica que yo sigo desde, bueno pues desde que empecé y yo creo que desde antes con el canal, también tengo unos regalos que me ha enviado una amiga, una compañera que también tiene canal de Youtube, yo en la cajita de información luego os dejaré los canales de las dos para que paséis por ahí y bueno pues eso que os decía que me hace mucha ilusión poder compartir con vosotros y enseñaros las cosinas del sorteo y las cosinas del regalo que me ha enviado mi compi, mi amiga de Youtube así que no me enrollo más y vamos a ver ya, vamos al lío voy a comenzar enseñándoos las cosas del sorteo, fue un sorteo que Mika hizo en Instagram aquí abajo en la cajita de información os dejaré el link a su canal de Youtube y el link a su Instagram también que pone cosas muy chulas de ella, de pues maquillajes que se hace también de su niña que es súper graciosa y guapísima y bueno pues participé y pues tuve la suerte de que me tocó la verdad es que me hizo mucha ilusión porque ya os digo que nunca me había tocado así ningún sorteo de estos y bueno aquí tengo las cosinas y voy a enseñaroslas ya a ver son varias cosas en primer lugar y lo primero que me sale por aquí son estos tres lapiceros son delineadores, uno es en color azul, otro es color marrón y el otro es azul como con destellitos son de la marca Jordana y la verdad es que están bastante bien ahí espero que los apreciéis, que los veáis bien este, os estoy diciendo marrón pero es que no creo que no es marrón, creo que es negro yo aquí con la luz no lo veo negro, negro del todo pero creo que sí que es negro y bueno pues serían, serían estos os voy a poner aquí swatches este sería el negro que sí que es negro, no es marrón este sería el que es igual pero en azul un azul muy chulo también y este sería el que es azul, este es de los retráctiles y que tiene como como purpurina también es muy bonito y creo, no sé si era este retráctiles no estoy yo confundida este es de la colección Glitter Rock se llama el tono 05 Blue Rocks y estos otros son de la colección Beautiful y aquí también me pone Bitter Sweet esos serán los colores bueno son de la marca de Jordana de estos que es así en en dorado y muy chulo y bueno pues como veis pigmentan súper bien este azulín me ha gustado mucho lo siguiente que me venía era esta esta bolsita y dentro viene un un reloj súper chulo mirad es así como de estos así color envejecido y es un reloj pero también es es pulsera viene aquí con con este cierre y queda súper súper chulo a ver si puedo queda súper chulo veis y bueno pues este reloj también me venía en el sorteo y después me venía esta pulserita con el osito del Toast mirad que bonita aquí se se abre y se cierra pues bueno ya si tenemos la muñeca más ancha o más finita o la queremos llevar más apretada o menos y bueno pues mirad es es chulísimo la pulsera me ha encantado porque es así es así súper fina y bueno pues me ha gustado mucho y después otra de las cosas que vendría del sorteo es esta paleta es la de W7 la Blazing la que es un clon la que imita a la naked a la naked hit y bueno voy a enseñarosla son exactamente los mismos colores que la que la naked hit nos vendría con su con su pincel y también súper chula yo todavía no la he estrenado ni le he metido el dedo ni nada porque bueno como tengo ahí la la naked hit pero tengo que hacer un día así igual un maquillaje de uno con una y otro con la otra y probarlas pero bueno que me ha gustado mucho además es que sé que esta y las otras dos que hay W7 nueva siempre están súper agotadas así que así que genial y por último una súper bata de Harry Potter que me ha encantado veis es de es de Harry Potter es chulísima es la talla X o sea es la talla XL ella creo que había cogido otra talla pero bueno luego fue a cambiarla y cogió otra así un poco más grande mirar como es por detrás nos viene lo de la la bolita esta de yo bueno es que yo no soy muy muy fan de Harry Potter pero bueno la bolita esta de los juegos aquí nos pone Hogwarts y en la otra manga no sé si pone algo no en la otra manga no pone nada las mangas nos vendrían así con este este verín de aquí en blanco aquí por delante aquí por delante también a ver nos viene ahí el escudo a ver si lo veis bien ahí y bueno pues esta sería la bata no es de estas que son así muy muy largas son de estas batas así cortinas nos trae también bolsillos y bueno pues de estas así más más finitas de pues si no nos gustan estas tan tan pomposas para cuando no haga tanto frío y bueno pues pues genial nos viene con su con su cinto y me ha encantado me ha encantado el sorteo ya os digo yo no soy muy fan de Harry Potter pero cuando vi que la sorteaba la enseñó ya también en un hall digo ostras que bata más chula digo voy a participar y bueno pues eso cuando vi que había ganado me quedé en plan ostras mi primer sorteo me hizo mucha ilusión muchas gracias a Mika me han gustado muchísimo muchísimo todas las cosas y como os decía al principio pues bueno aquí en la caja de información os dejaré los links a su Instagram y a su a su página de a su página no a su canal de Youtube y bueno ahora seguimos con unos regalitos que me envió mi amiga Noe su canal es Noe Makeup también os dejaré aquí abajo en la en la cajita de información su su Instagram y su canal de Youtube y bueno pues se ha pasado tres 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 pueblos ya os digo me venía aquí en esta caja hay cosas chulísimas cosas que ya no había probado alguna de ellas que la andaba buscando y no la encontraba y bueno pues vamos a ver ya que es que es lo que hay dentro bueno deciros que la caja esta sí pero cuando me llegó según se abría aquí encima venía también un DVD que también le mandó un regalo para Miguel un DVD de de fútbol un DVD de Castellón cuando no me acuerdo ahora si fue cuando subieron cuando subieron a primera creo que fue bueno yo es que como de fútbol no eso y bueno pues Miguel andaba detrás de él un día le dijo que ella que ella lo tenía y cuando abrí la caja pues aquí encima estaba también así que bueno muchas gracias como ya te he dicho le ha encantado el DVD el primer día que me llegó el paquete ya se lo vio encima en la portada del DVD viene un amigo suyo o sea que bueno me ha encantado y ahí lo tiene con el resto de películas vamos como era un paño y bueno abrimos y mirad que chuli viene todo y os voy a ir sacando todas las cosinas lo primero que me sale por aquí son unas pestañas postizas no tengo ninguna de esta marca pero bueno pues las probaré y ya os iré contando pero tienen buena pinta tienen buena pinta 100% human hair pone aquí eso que son 100% de pelo de pelo humano bueno la verdad es que no las he toqueteado no he querido andar mucho pero si que se ven pues super suaves y nada pues plásticos o sea son de pelo de pelo humano de pelo natural vamos a decir y bueno pues esto sería lo primero que bueno ya luego lo cierro bien lo primero que nos saldría por aquí también me envío este paquete de cuatro limas que genial porque las limas siempre siempre vienen bien son de son de estas que venden en primar así que pues más genial todavía porque como yo aquí no tengo primar supuestamente nos van a abrir uno por ahí por mayo o así a ver si a ver si es verdad y bueno pues cuatro limas de uñas así con diferentes decorados por este lado la lima y por este pues bueno nada porque es el el decorado así que genial además estas limas son las que me gustan a mi esas que son así de metal y eso no no me va así que super chulo y me ha gustado mucho después nos vienen estas pegatinas para las uñas es que claro como son doradas y plateadas pues yo no sé si las podréis apreciar pero vienen estrellitas y así como dibujos pues en tiras largas que bueno pues para a ver ahí si las veis creo que ahí si las veis pues para cortarlas y ponerlas del tamaño que queramos así que super guay también después nos viene aquí una muestrecina de la una colonia de estas de Yodeima que ya sabéis que tienen que son todas pues copias o clones de las de alta gama yo alguna he tenido de estas y la verdad es que me gustan mucho esta es Diana pero no sé a cual no sé a cual limita ya investigaré por ahí y bueno pues genial después también me viene esta otra muestrecilla del doctor del doctor Jack que está que está super bien uno es una crema y el otro es rellena y sella y el otro pues creo que es un creo que es un serum no me equivoco yo liquid pues no sabría decir es bueno uno sí que es una uno sí que es una crema y el otro es así como más líquido en plan en plan serum bueno pues pues para probarlo genial y estupendamente bien después también me envió este iluminador de Makeup Revolution es de la gama esta Vivid Baked y es el Peach Light y bueno genial a mí este iluminador me encanta yo yo ya lo tenía junto este junto con con los otros con los otros dos de de esta misma gama de esta misma colección así que así que genial mi madre me andaba preguntando por un iluminador así que bueno le di el mío y este pues me lo quedaré para mí y están súper bien estos iluminadores de Makeup Revolution os voy a poner aquí el swatch mirad ahí lo veis está súper chulo y genial todavía quedan bastantes cosas lo siguiente que nos sale por aquí es esta mini paleta de Too Faced y bueno está súper chula además es que por aquí pues venían en plan pues para regalar para poner pues tú pues tú Noe from Mari por ejemplo y nada que me encanta y está súper chula nos viene con el plastiquito y estas serían las las sombras nos trae seis sombras así en tonos marrones y demás nos vienen sombras mate nos vienen sombras con shimmer y luego nos viene este pedazo de colorete pues también genial y que me encanta también me envió la esponjita esta tipo Beauty Blender pero la de la de la ama Fenty Beauty de Rihanna ella se la compró y dice que es una pasada que le gusta muchísimo más que la Beauty Blender y siempre me estaba diciendo ya te la has comprado ya la has probado yo no todavía no y bueno pues mira me la metió aquí en la caja me he quedado alucinada os la voy a enseñar todavía no la he estrenado pues bueno porque quería enseñarosla así tal cual viene y es que es una pasada es súper blandita es así en color maquillaje para que no se note tanto la suciedad y es que mirad mirad así planita para estas zonas de por aquí para pues para el maquillaje para aplicar los polvos no se es una pasada y estoy deseando de estrenarla ya y probarla porque tiene pinta de que no se igual si que es verdad que me va a gustar más que la Beauty Blender lo siguiente que nos sale por aquí sería este esmalte mate de la gama del iplus ella sabe que anda buscándolos que encontré solo dos colores y bueno pues me mandó este marrón así que pues genial y es que muchas gracias también me metió esta máscara de pestañas de Sephora es la es la ultra black pues todavía no la he abierto no sé si lo podéis ver ahí bueno es de estas de Sephora no la he abierto porque tengo muchísimas abiertas ya pero bueno pues genial porque así la pruebo la verdad que nunca he probado las máscaras de pestañas de Sephora y genial lo siguiente que me sale por aquí es un es de Kiko y es como pues un fortalecedor de pestañas para usarlo por la noche aquí pone 30 days station night bueno pues para utilizarlo para aplicarlo por la noche en las pestañas y que se nos pongan pues más fuertes más más largas más más de todo sería este este de aquí y es eso pues esto nos lo ponemos en las pestañas por la noche veis el cepillito es blanco y bueno todavía no he empezado a utilizarlo pero lo probaré y a ver que tal funciona voy a leeros a ver lo que pone por aquí tratamiento de noche alargador de pestañas en gel aplicar en las pestañas perfectamente desmaquilladas durante 30 noches consecutivas o sea que es un tratamiento para 30 bueno para 30 noches también me envío esta muestra de la base esta de de Lancome me hace mucha gracia porque no me había fijado después de que ya me envío esta yo me compré la base esta en Douglas super bien de precio y es que estoy mirando y justo es el tono que yo me cogí para mi el 03 Baked Diafan y mira que estuve mirando para buscar el tono para ver si sería el mío si no y resulta que tenía aquí una muestra de ese tono así que bueno pues nada también la también la utilizaré y genial lo que pasa por no mirar después bueno este como os decía antes que también me había mandado alguna cosa que yo quería que no había encontrado y es este de los de los mate de los super stay mate in de Maybelline en el tono 015 lo ver no sé si lo veis ahí cuando fue lo del 50% del Carrefour yo fui a coger este en sí porque bueno de todos los tonos que hay los otros que me gustaban ya los tenía y me faltaba y me faltaba este no lo tenía no lo cogí y me lo ha mandado ella os voy a poner aquí un swatch y es un color súper súper bonito mirad que chulo es así un nude bastante subido y me encanta la duración de estos labiales es una pasada comas lo que comas no se van sí que es verdad que la pega que tienen es que dura mucho tiempo pegajosos he visto chicas que para evitar eso se ponen un poco de polvos por encima pero a mí estos labiales de Maybelline me encantan ya lo que queda son todo labiales también me envío este de la marca Catrice de la gama esta hombre chutón o como se diga son de estos labiales que vienen este es el tono 040 es un color rojo y es de estos que vienen así como para para perfilar el labio a la vez que a la vez que lo pintas y como siempre pues súper acertado porque sabe que a mí los rojos me encantan y bueno pues este pues claro al pintarnos nos quedaría perfilado lo de arriba de morado y luego lo otro de rojo para el labio de abajo bueno pues tendríamos que pintarnos así al revés os voy a hacer aquí un un swatch y tiene que quedar súper guay porque queda así como como el efecto este este degradado ya me lo todavía no lo he probado ya me lo ya me lo probaré un día y a ver qué tal a ver qué tal va pero vamos que queda guay aquí no sé si ahí lo apreciaréis el de aquí aquí abajo está el morado y luego el otro el rojo y queda así un efecto degradado muy chulo y bueno por último flipante me mandó la cajita esta de de labiales de de Kylie los Krell Liquid Steve y bueno pues son una pasada aquí viene este este papelín esta notina y los labiales serían serían estos de aquí qué deciros de estos labiales yo creo que esto es en un antijol os dije que no me los compraría porque eran tonos así que no me llamaban mucho que eran muy nudes y demás pero la verdad que he hecho swatches y no son tan tan nudes como pues como yo me esperaba voy a haceros de este primero que nos viene aquí el tono Kimmy os lo voy a poner aquí ese de ahí sería el tono Kimmy o como se diga vamos el siguiente que nos sale por aquí sería el tono Kim lo voy a poner aquí a ver sería ese de ahí también es súper chulo y ya os digo que yo me los esperaba que iban a ser muchísimo más claros este este sería el tono Kiki os lo voy a poner aquí el tono Kiki y este otro sería el tono Kim Kim Bealy Kim Bealy o como se diga y os lo voy a poner aquí es un marrón así como marrón café así con leche o no sabría como deciros y es ese de ahí veis esos dos de ahí el de Catrice este y ese de ahí pues súper súper chulos también me ha gustado todo muchísimo he quedado alucinada con la paleta de Too Faced con los labiales estos de Kylie con la esponjita de Rihanna el labial de Maybelline que también lo estaba buscando vamos que me ha encantado todo que muchas gracias Noe que como os decía aquí en la cajita de información os dejo el link a su a su canal de Youtube y el link a su a su Instagram y bueno que nada dejadme en comentarios que os ha parecido si habéis ganado alguna vez algún sorteo que os tocó si tenéis alguna amiga tan súper mega maja como esta y también os ha regalado cosas que os habéis quedado con la boca abierta bueno pues todo lo que queráis ya sabéis aquí abajo en comentarios eso que espero que os haya gustado el vídeo que si es así me deis un like que compartáis que me ayudáis muchísimo si es la primera vez que me veis y os ha gustado este vídeo y os ha gustado mi canal también os invito a que os suscribáis aquí abajo y activéis la campanita para que Youtube os avise cada vez que subo un vídeo nuevo y no os perdáis ninguno por aquí abajo también os dejo el link a todas mis redes sociales yo os espero en el próximo vídeo besitos a todos chao dale sin miedo arriesgate y sígueme al juego sola creo y a tus amigas hasta luego no desexplicaciones solo vente que tu mente malvada eso yo lo sé en tu mirada yo lo puedo ver te mata mi estilo y eso yo lo sé como romper la disco rapa pam pam yo lo sé te mata papá que tu te mides que tu te te mides lo sé qué bien que tu te mides Gracias.